La 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 la, limpia limpia la guarida, limpia limpia, por acá, por allá, por acá también Uy, hola chicos disculpen, se me olvidó limpiar la guarida, ustedes ya limpiaron sus cuartos, a ver Uy me parece que el mío no estaba tan desordenado, solo me falta limpiar por acá abajo Buenos días, ya terminé, ¿alguna vez se les ha olvidado ordenar sus cuartos al despertar? Uf, a mí me pasa casi siempre, pero luego agarro fuerzas y listo, ustedes también pueden Como exploradores tenemos que ser bien ordenados, ya que tenemos que hacer que todas nuestras cosas entren en espacios muy pequeños Por ejemplo, para la exploración de hoy, además de ropa ligera, tengo que llevar mucha agua y algo que tengo por acá Bien, mi super bloqueador, ¿saben a dónde vamos? ¿A dónde Chaski? Para los que no lo conocen, Tito y yo, Pirananti, es mi vecino aventurero Estoy muy emocionado por el cuento de hoy Y todo lo que vamos a conocer hoy ¡Qué bien! ¡Nos iremos a la ceja de selva del Perú! ¿Y qué ceja de selva Chaski? Es un lugar que queda justo en la mitad de la sierra y la selva Pensaba que era la parte del ojo, pero en la tierra ¡Ja, ja! Aún no adivino, otra pista, porfa A ver, otra pista, otra pista Es una ciudad conocida por tener el clima perfecto, ni muy frío ni muy caluroso Uf, qué bien, porque mucho calor no es divertido, ¿no? ¿Sabes qué lugar es? Todavía no, una pista más, porfa El río Guayaga cruza esta ciudad Aún no adivino ¡Es Guánucó! ¡Casi! Y les tenemos un cuento de ese hermoso lugar ¡Yay! A la cuenta de tres ¿Empezamos? ¡Uno, dos, tres! ¡Ven que te cuento un cuento! En la ciudad de Tingomaría, Huánuco Se encuentra uno de los atractivos más conocidos del Perú La Bella Durmiente Se trata de un cerro con miles de plantas Que si lo miras bien, parece que una dama estuviera durmiendo mirando al cielo ¡Guau! La leyenda dice que su origen fue a Cebu Cuando a la tierra de los Guánucos llegó un hechicero llamado Kunyak Quien se enamoró perdidamente de Nunash La hija de Amaru Un monstruo con cabeza de humano y cuerpo de serpiente ¡Yaski! ¿Podrías ser sincero y decirme si va a dar miedo? Porque siempre me tocan las historias con espíritus malignos Tranquilo, Tito Recuerda que las aventuras requieren valentía ¡Tú puedes! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Continuemos! Resulta que Kunyak y Nunash se enamoraron perdidamente a escondidas de Amaru Ya sabes que los padres pueden ser muy protectores Y él no hubiese soportado ver a su hija con un hechicero Por eso Kunyak y Nunash decidieron escapar Y vivir su amor en un lugar cercano Donde Kunyak hizo un hermoso palacio de plata para los dos donde vivieran felices Amaru, el papá, estaba muy preocupado Y mandó a buscar a Nunash por cielo y por tierra Hasta que un ayudante le informó su paradero Así que Amaru decidió tenderles una trampa ¿Una trampa? Una tarde fue a atacarlos de sorpresa Kunyak utilizó todos sus poderes para que no se llevaran a Nunash Al punto de convertirla en una mariposa Que voló y voló hasta llegar a la selva ¡Wow! Kunyak solo logró transformarse a sí mismo en... ¡Piedra! Amaru no se dio por vencido Y siguió luchando Pero Kunyak era una roca dura e impenetrable Días después de la pelea Amaru no tuvo otra alternativa que rendirse ¿Y Nunash? ¿Dónde fue? Nunash llegó a escapar a la ceja de selva de Huánuco La hermosa mariposa Nunash fue recobrando su forma humana poco a poco Y esperaba que su amado regrese por ella Pasaron días, meses Y su amado no regresaba Así que ella decidió ir a buscarlo ¡Vamos, Nunash! Kunyak estaba feliz por vencer a Amaru Sin embargo, se dio cuenta de un detalle Sus fuerzas se habían desgastado tanto que ya no podía hacer un hechizo para recuperar su forma humana Ni siquiera para enviarle un mensaje de despedida a su amada ¡No! ¡No! Nunash buscó por todo Huánuco Pero no lo encontró Ella lloraba todas las noches hasta quedarse dormida Y en sus sueños una voz le dijo Adorada mía No busques más Fue mi decisión convertirme en piedra Ahora soy condenado a permanecer de pie Si tú me amas y has regresado por mí Deja que como último deseo te convierta en una hermosa figura Y que en las noches de luna aparezcas ante mis ojos y los de la humanidad En forma de mujer que permanece dormida ¿Pero cómo la iba a ver? Si era de piedra Cuando llega el atardecer se forma una gran sombra en la figura de la bella durmiente Tan grande que Kunyak la iba a poder observar ¿Y qué decidió hacer Nunash, Chaski? Nunash estaba sorprendida por la propuesta Sin embargo, se dio cuenta que su padre ya no vivía y su amado era una piedra Ya lo tenía razón para seguir siendo un humano Así que aceptó Y Kunyak con sus últimas fuerzas la convirtió en una hermosa montaña llena de vida Llena de flores al centro de Tingo María Donde se enaltece la figura de la bella durmiente Pero no se pueden mover ¡Qué feo! Sobre todo Nunash que perdió a su papá y a su novio Es verdad, quizás hubiesen sido más felices como humanos ¿Y Kunyak? Dicen que en el ingreso de Huánuco hay una piedra enorme que es Kunyak ¡Qué interesante, Chaski! ¡Me encantaría acompañarte a explorar Huánuco pero tengo que hacer mis tareas! ¡Muy bien, Tito! Debes ser muy responsable con tus tareas y ayudar a tus papás en la casa Y después podemos compartir más historias Ahora me tengo que ir ¡Chau, Chaski! ¡Chau, amigos! ¡Chau, Tito! ¡Chau! Lo bueno es que ustedes ya hicieron sus tareas y me van a acompañar en esta aventura Pero antes, la trivia ¿Qué tan atentos estuvieron, ah? ¿En qué se convirtió Nunash para escapar de Amaru? A. En una libélula B. En una mariposa C. En una montaña ¡Ya regresamos con la respuesta! ¡Ya volvimos! ¡Estamos listos para visitar Huánuco! ¡Pero no se habrán olvidado que dejamos una pregunta, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿En qué se convirtió Nunash para escapar de Amaru? En una mariposa Y luego se convirtió en una montaña que todos conocemos como la Bella Durmiente Sé que estuvieron atentos Pero si no se acordaron se vienen más preguntas ¡Ahora sí! Vistan sus prendas más ligeras ¡Que nos vamos a Huánuco! Matías nos está esperando con todos los datos de su tradición y cultura Para tener una super experiencia ¡Vamos! Hola Chaski, hola amiguitos Soy Matías Portugal Heredia Tengo nueve años Soy de la ciudad de Huánuco Chaski, te quiero contar un poco de mi ciudad Huánuco es conocida como la ciudad de los Caballeros del León También es conocida como la ciudad del mejor clima del mundo Huánuco tiene un hermoso cielo azul Y puedes ir todo el año a la piscina Pero ahora ya no porque estamos en cuarentena Huánuco tiene cerros y vegetación Y puedes disfrutar de una rica pachamanca Amiguitos, vengan, no se van a arrepentir Huánuco les espera Chaski, ¿tú qué haces en tus tiempos libres? Yo practico marinera Iba a concursos con mi academia Ahora les quiero mostrar algunos pasos Huánuco tiene muchas danzas, pero la principal son los negritos Bailo desde los cuatro años Mi cuadrilla es niño Jesús de San Juan infantil Mi personaje es el corochano Y este es mi traje Como ven, mi fleba y mis botas están bordadas En la cuadrilla nos ha pasado muchas anécdotas Pero a mi por especial Me quitaron mis pañuelos Por eso solo tengo dos Los negritos viene de la época colonial Cuando los negros esclavos adoraban al niño Jesús Por eso empieza el 25 de diciembre y termina el 19 de enero Es conocida como la navidad más larga de todas Y tiene muchos personajes La damaya y el turco Quienes son los hacendados El corochano Quien es el capataz Y los caporales Quienes son los negros de confianza Y quienes guían a la pampa Los demás negros Tiene trajes bordados Y plumas de colores Y es la danza más festiva Ojo, también practico danza urbana Con mi elenco Arte One Ahora les quiero mostrar algunos pasos Música 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 Chasqui Chasqui ¿A ti te ha pasado alguna anécdota? Que ahora estamos en cuarentena A mi si me ha pasado una muy divertida Un día cuando estábamos preparando queque con mi mamá Mi mamá me dijo que echaron una taza de azúcar blanca Y yo no me di cuenta y eché una taza de sal Y mi mamá se dio cuenta cuando probó la masa Entonces lo tuvimos que botar y hacer de nuevo todo Chasqui, espero que a ti y a los amiguitos no les pase esto Música Yo veo mi futuro como campeón de marinera de Trujillo Gracias por todos esos datos Eres un excelente guía Otra cosa que Matías me comentó Es que Huánuco también cuenta con unas aguas termales Que tienen bastante azufre Y muchos dicen que sanan enfermedades Se encuentran camino a Tingomaría Y se llaman las aguas sulfurosas de Jacintillo Además como nos contó Matías Una de las tradiciones huanuqueñas más conocidas Es la danza de los negritos Que es un baile de origen afroperuano Que suele hacerse en navidad La historia cuenta la vida de los esclavos Desde su llegada en el siglo XVI Dicen que durante navidad las personas Esclavos entre comillas Se adueñaban de las calles a celebrar Hoy en día lo hacen durante tres semanas Donde los que bailan mejor muestran con mucho orgullo Sus máscaras y sus vestuarios Finalmente ya nos dijeron que Huánuco tiene un clima perfecto Aquí puedes encontrar sierra y selva Ahora tenemos que regresar a la guarida Pero tengo unas preguntitas para ti Matías Si pudieses conocer a un personaje famoso ¿A quién sería? Si pudiera conocer a un bailarín famoso Sería al campeón laureado Coqui Beteta ¡Guau! ¿Cuál es tu curso favorito del cole, ah? Mi curso favorito es la matemática ¡Qué bien! ¡Qué superpoder te gustaría tener! Me gustaría volar en este hermoso cielo azul ¡Buenísimo! ¿Bailar o cantar? Obviamente me pondría a bailar ¡Ajá! ¡Yo también! Gracias por todo amiguitos y amiguitas de todo el Perú Gracias Chasqui por acompañarme en esta preciosa aventura Espero que todos nuestros amiguitos se cuiden mucho Disfruten siempre en familia Y valoremos lo bello que es nuestro Perú Ya saben amiguitos, les espero acá en mi linda ciudad de Huánuco ¡Chao! ¡Uf! ¡Wánuco me dejó con las ganas de mover el cuerpo! ¡Ah! Esta canción de los negritos de Huánuco es bien pegajosa Pero el viaje terminó y ahora toca ver unas pelis Pero primero tenemos otra pregunta que deben responder ¿En qué mes bailan los negritos de Huánuco? ¿En qué mes bailan los negritos de Huánuco? ¿En qué mes bailan los negritos de Huánuco? ¡Ya regresamos! ¡Y nuestras pelis están listas! Sólo tenemos que responder la trivia ¿En qué mes bailan los negritos de Huánuco? Bailan en el mes de diciembre, celebrando la Navidad ¡Esa estaba difícil, sí o no! Fue una prueba para los más atentos de los atentos Pero bueno, a lo que hemos venido ¿Qué peli veremos hoy? Nuestros amigos de Ucayali y Bajo Urubamba nos han traído dos cortos muy chéveres ¡Veamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Algo que debemos aprender de nuestros amigos de la selva es que curan sus enfermedades con medicina natural! ¡Estos cortos me han encantado! ¡Ahora tengo más tips para protegerme! ¡Ahora me encantó el arte del quené que nos enseñan en el segundo corto! ¡Lo empezaré a practicar acá en mi guarida! ¡Ahora nos tenemos que despedir! ¡Pero ya estoy listo para la siguiente aventura! ¡Cada una diferente a la otra! ¡Acompáñenme a conocer más de nuestro Perú en el siguiente capítulo! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.